Fueron un par de gente allí y disfrutamos bien underground, bien a fuego. Están perreando, sonando y perreando, reggaetón y todo. Fue una celebración de pueblo y gracias a los que fueron y a los que no fueron, pues ya tú sabes. Se lo perdieron. Pues a la otra, ¿verdad? Y te vieron allí perreando, bajando hasta abajo. Exacto, dándole duro. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el Carlos Trevera. Recuerden el 15, 15 de mayo, con Centro Histórico en el Rubén Rodríguez. Aquí vamos a estar apoyando y celebrando tan importante ocasión en la música para Tommy Olivencia. Y ahora, señoras y señores, nuevamente, ahora viene un tema, un tema que fue un clásico de Tommy Olivencia. Este es de Tite y este sí me lo sé. ¿Ese sí? Sí. Ok, vamos a ver. Ok. Y quiero, viene un delgado en el sonido. Fuerte el aplauso para el Carlos Trevera. Oye, la voz, dime. Oye, sí. Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera. Pues lo que dice mi voz, oye, pendejo, se repita donde quiera. Algunos se creían que eran dueños de todo, y se creían que el cano andaba a su modo. Yo de repente llegué, vine vestido de fiera, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo le sale al revés, porque yo planté bandera. Con humildad, pero sin falsas sencillas, soñando, tengo facilidad, y traigo el mensaje a él. A él te quiere, a él te quiere. Yo sé que a muchos compañeros, al ser un pendejo no le gustó, mire mamita, que yo planta la bandera. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Pero no he hecho pecho, guaynabo, también yo tengo derecho. Pues para que la gente critiquen, yo soy el sonero que la gente esperaba, y aquí te lo manifiesto. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Es que tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, aquí yo tengo pavimento. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Para cantar bien la salsa, para ser un buen sonero, tienes que andar el nervio de acero. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Ay que son, 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 ay que son, 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 aquí te lo tengo. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Soy el cangre y no lo niego Pero el chavre yo también yo tengo derecho Es que me gusta gozar sabroso, también perrear Y aquí ya tengo mi movimiento Pero el chavre yo también yo tengo derecho Tú quieres comer, tú quieres comer, tú quieres comer, tú quieres comer Aquí yo tengo tu caramelo Pero el chavre yo también yo tengo derecho Tengo un medazo y me vuelvo loco Tengo afuera Aguanta presión Vamos a bolsa Se ganará ¡Echaza! ¡Rito joven! Hunting Female Soy, 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 soy un propiero del pueblo Yo le he gustado a los sanceros y a los raperos Por la técnica que tengo Es que tengo a Chay y yo, yo soy sancero Hijo, no va a estar a cuando soy sancero Por eso destinado a ser primero voy También yo tengo derecho Soy el alumno de la casa de Barrio Obrero También yo tengo derecho Y a la gente de los barrios lo represento También yo tengo derecho A nadie le tengo miedo También yo tengo derecho Si me mueves sentirme satisfecho También yo tengo derecho Como quieren los objetos También yo tengo derecho Yo le he cambiado, me he comprado, se quiere Y a la gente de losników De repente, rey que te somete Ríe que te somete Ríe que te somete Suiento de back is said Decreto Te lo debo better Si no te gusta ves saber que me da del cuerpo Yo teño Oye, explomo lo que te tengo Si te gusta lo que llego, yo tengo derecho Derecho, 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 derecho Derecho, 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 derecho Derecho, 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 derecho Pa' que salgan por el techo Porque yo tengo derecho Oye, comiendo y te deseo un buen provecho Porque yo tengo derecho No me perdones si acaso yo te molesto Que yo tengo derecho A los abusadores que yo le entro Que yo tengo derecho Es que la fuerza del pueblo es yo de mi pelo Que yo tengo derecho Vengo revelado, yo me revelo Que yo tengo derecho Te digo ya yo me activé, ahora aguanta, pidejo Que yo tengo derecho Si quieres comer aquí tengo tu caramelo Que yo tengo derecho Y lo que digo, diga amigo, no lo piensas También yo tengo derecho Soy cano entre mera y yo sí me atrevo También yo tengo derecho Oye, donde quiera yo lo pruebo También yo tengo derecho Que yo no lloro, que yo no lloro, que yo no ruero También yo tengo derecho Chanchelo, chanchelo, chanchelo También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Oye, cariño, te digo También yo tengo derecho Tú no se tiras de puerta y tú no se tiras de pecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Pero me, yo sigo del gato Yo tengo derecho Escúchame bien en mi montañera También yo tengo derecho Cuando estoy tan ero bueno También yo tengo derecho También yo tengo derecho Yo me, yo sigo del gato And me, yo sigo del gato Porque yo tengo derecho Porque yo tengo derecho Que la rumba que tengo bonito A mi no lloro clito, un bebé Y también yo tengo derecho También yo tengo derecho, también yo tengo derecho Que cante y majeje, que tiene también tu pecho Yo también yo tengo derecho, oye soy hombre de pelo de pecho Yo también yo tengo derecho, oye pero yo vengo derecho Yo vengo, yo vengo cantando tumbao Yo también yo tengo derecho, oye yo vengo bien arrecho Yo vengo, yo vengo, yo vengo tumbando callar Yo también yo tengo derecho Yo también yo tengo derecho Yo sí, yo que me aprovecho Yo también yo tengo derecho Oye, y a mi gente represento No molesto, no molesto, no molesto No molesto, no molesto Yo también yo tengo derecho El alza de sangre, yo soy el amuleto Yo también yo tengo derecho Ahora vengo y no me aprovecho Yo también yo tengo derecho Y aquí yo voy hasta el resto Yo también yo tengo derecho Con roqueta de tome y pa' gozar Yo también yo tengo derecho Yo también yo tengo derecho Yo también yo tengo derecho Pero para este voy directo Yo también yo tengo derecho Oye, cariño, te lo dejo a ti Yo también yo tengo derecho Cariño, toma esto Yo también yo tengo derecho Debes sentirme satisfecho Yo también yo tengo derecho Oye, mami, sin cojones y me muero Yo también yo tengo derecho Ay, de los pobres mamita yo te libero Yo también yo tengo derecho Yo te someto mamita y te doy tus huevos Yo también yo tengo derecho Oye, que tengo tiempo pa'l desayuno Aquí está un perreo Yo también yo tengo derecho Si tú quieres comer aquí, tengo tu alimento Yo también yo tengo derecho Con hueque, con hueque, con hueque Ya me ni me molesta Yo también yo tengo derecho Con mi negra Con mi negra yo me envuelvo Yo también yo tengo derecho Oye, pa' que no se importe a mí Yo también yo tengo derecho Yo mucho uphill Y que se가� den pa'l carajo Los perreo Yo también yo tengo derecho Oye, militaniano Yo también yo insinuo Yo tengo derecho A mi mano, no, 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 no No me volto a mi perro Yo también yo tengo derecho Yo también yo tengo derecho Esta es tierra tierna es puertorriqueño Yo también yo tengo derecho Para que respeten los extranjeros Yo también yo tengo derecho P-Pero, P-Pero, P-Pero P-Pero, P-Pero Yo también yo tengo derecho Pero, 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 hago mucho y no me quedo, porque yo tengo derecho, porque yo tengo derecho, en la bema yo te tengo, porque yo tengo derecho, cantar así para mi fue un sueño, porque yo tengo derecho, porque yo tengo derecho, porque yo tengo derecho. Derecho, derecho y pecho, porque yo tengo derecho, muy consentido y contento, porque yo tengo derecho, a mi no, 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 no me vengas con intento, porque yo tengo derecho, y que se supe que quieras tirarse al ruedo, porque yo tengo derecho, no me importa tu mismo y tampoco Gilberto, porque yo tengo derecho, y que hagan mucho cuando yo vengo, porque yo tengo derecho, yo le gano y no me vengo. Yo tengo derecho, yo le gano y no me vengo. Yo tengo derecho, yo le gano y no me vengo, porque yo le gano y no me vengo. Yo le gano y no me vengo, porque yo le gano y no me vengo. Esta bonita mina, mi voz de pecho, que no separe la rumba, que salgo tanto derecho, tengo derecho. Es una planta que le semea, que vino derecho, hay mael milen, la que se chupó de pecho, que salgo tanto derecho, como de mi engancho, también yo tengo derecho, derrumba que todo es pecho, que yo tengo derecho, que es muy fácil hacerlo así cuando lo decías primero, también yo tengo derecho, oye, vejame si tú eres un caballero, también yo tengo derecho, yo te digo, yo no me meto con los viejos, que yo tengo derecho, ay que no, 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 y no me tope el pelo, que yo tengo derecho, porque eres ese ser abuelo y yo te respeto, que yo tengo derecho, porque eres de las talleres del mismo sitio que vengo, que yo tengo derecho, tengo melaza y yo vengo a fuego, que yo tengo derecho. Gente y nosotros nunca ha habido guerra y yo lo defiendo, que he tenido un respeto, un respeto, que yo tengo derecho, oye, vejame si tú eres un respeto, yo tengo derecho, allá lo que se me quito me tope el derecho, yo tengo derecho, ay, un respeto bonito. ¡Fuente el abuso bailarón! Para Ismael Miranda, Adi Montañez, Elcano Estremera, Adalberto Santiago, Paquito Guzmán, Simonsito Pérez, Piti Ruiz, Pando Díaz Y la primerísima orquesta de toda la violencia, los Dalajara Bancers Aquí yo tengo derecho Aquí yo tengo derecho Aquí yo tengo derecho Y al alcalde yo respeto Aquí yo tengo derecho Porque así sigue derecho Aquí yo tengo derecho Aquí yo tengo derecho Pero parate al alcalde Y también yo tengo derecho Parate, parate a mi muestro Aquí yo tengo derecho Cuando te diga maestro Oye que yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Muchas gracias Que una bendiga ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!